Vamos caminando para no correr Porque existen cosas nuevas por conocer We're taking it easy, take it slow now We gotta take it easy, easy, yeah Take it slow Vamos suavecito pa' no tropezar Porque Babylon, Babylon nos puede tirar No te preocupes por lo que habrás de comer Oye mi man, don't worry por la ropa que te has de poner Si vamos juntos, siguiendo al león de Judá Lo que necesitas, ya te lo dará Te lo dará ya No te preocupes Por lo que habrás de comer Oye mi man, don't worry por la ropa que te has de poner Si vamos juntos, siguiendo al león de Judá Lo que necesitas, ya Lo que necesitas, ya Ya te lo dará Lo dará ya Te lo dará ya Ya, ya Oye mi man, don't worry por la ropa que te has de poner Y así